El vino albariño típicamente se suele maridar con lo que son mariscos y pescados, como es típico de la región de producción de este vino. Pero lo que es cierto es que se pueden romper un poco los moldes sin miedo a equivocarse, porque lo cierto es que también puede maridar con productos tan típicos de maridaje como el vino tinto, como por ejemplo el jamón ibérico. Ahora mismo hemos probado lo que sería el maridaje con el jamón y nos ha dado muy buen resultado. Así que yo aconsejaría probar el albariño con otros tipos de comida, incluso también con comidas muy especiadas, porque puede dar alguna sorpresa. Actualmente vivo aquí en Madrid y conocida esta vinatería, yo estoy interesado en asistir a cursos de cata y a charlas sobre catas de diferentes tipos de vinos y en esta vinatería simplemente me registré como interesado en este tipo de cursos y me llamaron para asistir a estudiar. Pues sí, esta denominación de origen la he conocido desde hace bastante tiempo y de forma bastante generalizada. Y la verdad es que este que nos están presentando hoy de 2011 es un vino muy fresco y que digamos que obedece al arquetipo de lo que es la denominación de origen del albariño. Sí, hombre, como no voy a conocer el albariño. Hombre, no tenía muchas referencias, pero sí lo he probado en varias ocasiones y la verdad es que es un vino exquisito a la altura de los mejores blancos evidentemente del país. Bueno, pues soy cliente de este restaurante y de otro restaurante que tiene la misma firma y en ocasiones el propio dueño y amigo del restaurante nos ha inclinado hacia probar estos vinos y siempre que los hemos probado nunca han defraudado, ya sea en comidas o simplemente para alternar en barra. Bueno, pues sí, pienso que siendo un poco creativo y atrevido, pues con platos incluso de carne, con unas salsas un poco más suaves, sobre todo ahora aprovechando que llega en primavera y en verano, pues creo que puede madurar con cualquier tipo evidentemente de primeros fríos, tipo ensaladas o cremas frías o incluso con algunas carnes con unas salsas tipo setas que no sean demasiado potentes. Vamos, creo que es un vino muy completo que se puede trabajar muy bien con todo. Sí que lo conocía. ¿De qué lo conocías? Pues en otras ocasiones he ido a algún gallego y lo han servido y siempre me ha gustado, es ligerito, entra muy bien. La verdad que de casualidad hemos entrado aquí y nos ha servido aquí una chica muy amable, nos ha hecho una preguntita, hemos contestado y nos ha tocado conocer la campaña. Pues está muy bien enfocada porque además te ilustras un poquito, aprendes de vino, aquí la gente entiende y nos explica, además de saborearlo, pues aprendes, aprendes de vino y está muy bien. Mira, yo estoy pensando ahora así, sin pensar, en sushi, con el sushi. Sí, sí, otra cosa, sí, más española. Ah, pues quesos, frutos secos, la paella. El pesquito entra muy bien, es ligerito, ¿sabes? Es un vino como muy sociable, ¿no? Muy, que se adapta a todo el mundo. Sí, sí, lo conocía desde hace años. ¿De qué lo conoces? Pues de beberlo, de qué lo voy a conocer. Lo bebes habitualmente. Disfrutarlo. Ah, pues lo bebes habitualmente. Sí, normalmente sí. No todos los días, pero cuando tengo una comida especial con amigos y eso, y sobre todo ahora en verano, apetece un vino blanco y en particular un albariño. Estábamos aquí tomando una copa y ha venido una chica, nos ha preguntado si conocíamos el albariño, le hemos dicho que sí, y bueno, nos ha hecho unas preguntas, las hemos contestado y aquí estamos tomándonos una copa de albariño. Ah, sí. Yo es que soy una fan de vino blanco y conocí albariño gracias a mi buen amigo Chiqui. Por tanto, y él lo sabe, yo solo vivía blanco, trabajo una vez albariño y normalmente, aparte, yo soy catalana, aparte de nuestros blancos, siempre si no tomo vinos de mi tierra, pues vale albariño. Yo con cualquier cosa, con pescado, incluso también que no se toma con un buen postre, también con el postre tiene ese puntillo que yo creo que también puede funcionar muy bien, con un pastel o algo así. Es que el pescado crudo, no sé, pero han dicho que sí que funciona, con queso, que soy un amante del queso, perfecto, también con el jamón, ningún problema, pero el sushi yo... Pero algo de eso ya es algo personal. Personal del todo, pero segudo, segudo, que ata perfectamente. Sí, lo he tomado y me encanta. ¿De qué lo conoces? Pues que he estado en Galicia, que he estado aquí varias veces y es un vino que... Yo soy andaluza y habitualmente no lo tomo, pero de vez en cuando me gusta tomarlo. Lo tomaría con salmón, que me acabo de tomar una tapita de salmón y ya me lo he tomado, pero ahora creo que me voy a tomar otro porque va. Y, por ejemplo, con angula, creo que también puede ir, así con al ajillo. Y el queso es que no lo he tomado nunca con queso, pues siempre lo he tomado con marisco y creo que tiene más posibilidades. Sí, lo había conocido en un viaje que hice a Galicia y la verdad que me encantó. La primera vez que lo probé me gustó mucho. Sí, la verdad es que lo conocía por haber ido a bares gallegos y la verdad que me gusta mucho. Pues la conocí porque estaba comiendo en el Mercado San Miguel y lo vi ahí en el cartel y me acerqué, pregunté y nada, aquí estoy tomándome la copita.